Música Veo esta biblioteca con tantos ejemplares divinos pero sé que hace algunos años te desprendiste de buena parte Porque pensé que a veces uno carga demasiadas cosas y que no... tal vez que no vas a leer o que... o mejor dicho, que están ahí como generando un bulto Entonces me pareció como un acto así mágico, entre comillas El modo en que lo hiciste me pareció genial eso del container, avisar por internet Sí, puse un día y una hora y fueron unos 100 chicos y se llevaron las cosas Lo importante era que todos decían te vamos a imitar, te vamos a imitar en cuanto a regalar las cosas porque inmediatamente vos regalás y eso que se dice, aunque suene cursi que todo te vuelve, es una realidad En definitiva regalás y te vienen cosas por otro lado ¿Cómo tenés ordenada la biblioteca? Bueno, es lo que te decía, sin ningún tipo de orden y no tomé ningún recaudo para hoy Ahora quedó como mucha música, excepto cosas de cine, desde ya las biografías Tenés muchas biografías Sí, veo el historio campo En particular Porque hay como vidas que en realidad me impulsan un montón O sea, básicamente uno lleva una vida de locos entre la música, los viajes y todo pero siempre se da cuenta que hubo personajes que precedieron que enseñaron un montón de cosas del camino ¿Y la de Ocampo? ¿Qué te interesó? La de Ocampo es una genialidad Es la de María Esther Vázquez, que es una genia total Y sobre todo por el estímulo que le dio a toda la movida cultural de principios del siglo y, bueno, mediados del siglo O sea, por favor, ¿qué puedo decir yo del historio Ocampo? Una genia ¿Y qué te enteraste por este libro? La Lange ¿Te enteraste de algo que no supieras? Su gran historia de amor que tiene con una especie de semi-pariente pero, bueno, acá lo nombra como Jota Ajá Uno de esos amores prohibidos a la vieja usanza ¿Y qué otra biografía te impactó mucho? La de Keith Richards Bueno, la de Miles Davis, que acá la veo es como la... creo que es la... para mí la máxima ¿Por qué? Es como que te hace vivir... Porque estimula muchísimo a los músicos te hace vivir en Nueva York de los años 40, 50, como nadie y además es Miles Davis, ¿no? Toda la historia de los beatniks me interesa un montón Lo de Kerouac, Allen Ginsberg, por supuesto William Burroughs Toda la movida de la generación beat que precedió a los hippies y que en algún sentido son como los primeros jóvenes que fuman marihuana y van en contravención de lo que serían las leyes sociales Son, bueno, estuvieron los dadaístas antes pero digo, son como los primeros jóvenes que se atreven a cambiar la parte social de sus propios padres y en algún sentido generaron un nuevo camino Sí, hacer con eso literatura porque la contaron y la contaron muy bien Y hacer con eso desde ya, desde ya, obvio A ver esto Es como que... Dennis McNally lo escribió ¿Y tiene datos que no sepas, por ejemplo, por sus novelas autobiográficas? Bueno, en definitiva son todos los viajes de él, súper marginales a la vez esa historia tan loca porque él nunca despegó de su mamá Por un lado fue como una especie de ícono de rebelde y por el otro lado siempre volvía a la casa de su madre No tuvo una relación muy particular con él Ese es un dato que no tenía de Kerouac No lo veía volviendo a la casa de su mamá Muy tremendo, muy tremendo ¿Y por qué crees que te interesan las biografías? Es como, bueno, suena cursi pero es como por amor a la vida simplemente El hecho de valorar, sobre todo, cómo se van dando en el siglo XX los cambios estéticos, todo lo que tenga que ver con la vida en sí El de Horacio López Aceira sobre la vida del Che Guevara veinteañero, que es hermosísimo también Ernestito antes de ser el Che que sobre todo trata ese momento de él su momento pre-revolucionario que no tiene nada que ver con las armas sino con su estudio de medicina y su afán por recorrer Latinoamérica Sí, previo a sus diarios y previo a lo que tal vez más conocemos de él Exacto, este libro es una maravilla también Un libro que me hizo conocer París que acá lo veo, es el París de Kiki artistas y amantes que también es maravilloso Kiki era una modelo de esas que para pintores y está toda la movida de Montparnasse de Montmartre Sí, obvio Picasso, Kisly, Modigliani los bares como el Café Le Dome, la Rotonde toda la movida de los artistas Lo leí antes de conocer París Lo leí antes y llegué con esta misma edición en el regazo, en el avión y no podía creer ¿Te fuiste con esta edición? Por supuesto Porque no es convencional para el viaje No, pero en ese caso vale la pena Me traje el Gandhi Warhol que pesa toneladas Y por nunca un libro de bolsillo A veces sí pero más que nada me gusta el hecho de justamente eso cuando algo me apasiona ir a los lugares, recorrerlos comparar por ejemplo las fotos que muestra con, no sé cómo están los lugares ahora intentar imaginar para estimular la fantasía lógicamente ¿Y cuál es la época en la que más te gusta proyectarte? Y París 1920 1930 me encanta Buenos Aires también en esos años esa movida así loca Bueno a vos no te han faltado movidas locas No No es que tengas que tener mucha nostalgia de alguna época No, claro La que te tocó fue bastante movida Sí, sí me siento como bastante privilegiado porque uno puede admirar todo lo que pasó antes y a su vez puede descubrió por ejemplo bueno los vi a Charlie y a Espineta de Treintañeros Sí, esa foto es hermosa generando sus discos emblemáticos o sea que ya más privilegio imposible ¿Y lees biografías de músicos que conozcas? Porque vos laburaste con todos con Pito, con Charlie Bueno, está este libro de Espineta que es maravilloso que en realidad es el de Eduardo Berti que también es hermosísimo este libro Y cuando lees de gente que conoces tanto con la que trabajaste ¿Qué te pasa? Porque no es lo mismo leer No, corroboro lo que me gusta en realidad corroboro la importancia que tuvieron y que tienen para la fuerza que irradian ante el inconsciente colectivo como hacen que todos los jóvenes estemos así expectantes ante cada disco que sacan eso es algo único que solo algunas personas tienen ese don Y habiendo leído tantas biografías sé que te tentaste escribir la propia ¿Dónde anda? Sí acá Bueno, esto sería como la primera parte en realidad hasta el 97 Me mata tu foto de portada ¿De cuándo es? Medio minita ¿No? Pero fina bien Ahí está Dale podés castigarme tranquilamente No, me encanta me parece divina Es en New York cuando Charlie tuvo la enorme gentileza de llevarme a grabar parte de la religión en su disco aun cuando podría haber contratado al mejor baterista sesionista del mundo y bueno fue uno de mis grandes viajes a New York en el 87 ¿Y este abarca qué periodo? Hasta el 97 son esos años con Charlie Bueno, en realidad es toda mi infancia adolescencia el fútbol también cuando hice Las Inferiores en Platense Hay unas fotos muy buenas Mirá Sí Cosas de mis padres por supuesto cosas que tienen que ver con las personas que me ayudaron en la música que me inspiraron No es un libro no es una autobiografía propiamente dicha porque yo no soy una figura popular que requiera una autobiografía es más que nada una visión personal sobre todo una época Y un testigo muy privilegiado Por eso como decíamos de esas épocas de Serugirán Spinetta Jade La máquina de hacer pájaros el tiempo que los años 80 los 90 mis tiempos con Ilya Kuryaki cómo la vida me dio esa oportunidad después de haber transitado la modernidad entre comillas de los años 80 tener la chance de cambiar de generación y tocar justamente darles el mal ejemplo a los chicos Incluso trabajar con los hijos de los músicos con los que habías trabajado en el caso de Kuryaki Exactamente muy simbólico Y estos testimonios fotográficos que tenés increíbles increíbles Sí, sí, sí ¿Con quién hablas de libros? Eh, bueno algunos cuantos amigos tengo no solo los rockeros también leen pero y no tengo solamente amigos rockeros pero Pero tenés a alguien que te recomienda libros gente que tenés ahí como referente de compartir gustos Sí, sí siempre hubo personas claves empezando por mis padres ¿Tenés libros de infancia? Que tengo justamente creo que acá que los encontré recién este es un capitán de 15 años es la misma edición de Julio Verne obviamente que me regaló mi papá ¡Qué buena edición! Y increíble creo que arranqué como un montón de chicos ¿no? con Jack London y Julio Verne y Miros Algari Mirá qué loco porque esto es como una suerte de historieta en la página impar en cada página Exacto Nunca había visto algo así porque además tiene las dos cosas tiene la prosa y tiene las billetas ¡Qué loco! Y esto que es infancia, infancia Sí, por supuesto Este es el más antiguo creo que es el libro iniciático porque a mí me encantaban las historias así de caballos voladores doncellas y tiene la dedicatoria que me pusieron mis viejos A ver que nuestro hijo Fernando para que no pierda nunca el sentir de la fantasía y el ensueño Hola, soy Eugenia Sicabo conductora de Libroteca les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos se suscriban al canal de YouTube del canal de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!